Damas y caballeros, buenas noches Buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros Porque lo presentamos para ti En el escenario Los auténticos originales Cari, cari En vivo Y de la mano De la mano del señor Señor de mi calle Primicia, primicia 2019 Lo nuevo, nuevo Vamos ahora Vamos a presentar este tránsito para ti ¡Fuevanse! Ahí está Para, 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 para gozar ¡Fuevanse! 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 Poco a poco te voy queriendo Poco a poco me enamoré Algo se echó con mi cariño Estoy muriendo loco por ti ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! Loco, loco por tu amor Loco, loco sin tu amor Loco, loco sin tu cariño Loco, loco sin tu amor ¡Fuevanse! Vamos ahora ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Todo el mundo! ¡El que no salga no es boliviano! ¡Fuevanse! 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 ¡Enviva! Primicia 2019 ¡Nuevo, nuevo! ¡Para toda Latinoamérica! ¡Para toda Latinoamérica! ¡Esa ha vuelto! ¡Así, así! ¡Una vueltasita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Y la soltera, la soltera, la soltera! ¡Una vueltasita, la soltera! ¡Una vueltasita, la soltera! ¡Una vueltasita, la soltera! ¡Y ahora, dice! Poco a poco te voy queriendo Poco a poco me enamoré Algo has hecho con mi cariño Estoy muriendo por tu amor Loco, loco, por tu cariño Loco, loquito, por tu amor Todas las noches sueño contigo Estoy muriendo loco por ti ¡Y dice! Loco, loco, por tu amor Loco, loco, sin tu amor Loco, loco, sin tu cariño Loco, loco, por tu amor ¡Y ahora, dice! Loco, loco, por tu amor Loco, loco, sin tu amor Loco, loco, sin tu cariño Loco, loco, sin tu amor Loco, loco por tu amor Loco, loco sin tu amor Loco, loco sin tu cariño Loco, loco por tu amor Loco, loco por tu amor Loco, loco sin tu amor Loco, loco sin tu cariño Loco, loco por tu amor Eso dale, dale, dale Baila bonito, baila bonito O si no descuento ya sabes, ya sabes Porque somos De los fomentinos originales Loco, loco sin tu amor Loco, loco sin tu amor En mi calle Chicas, chicas, una mujer